Hola chicas y chicos, el día de hoy vamos a ir a un restaurante de barbacoa y comida mística. Vamos a ver qué tal está. Bueno, ya llegamos y lo primero que pedí fue un chocolate de agua y un taco de barbacoa que la verdad la carne estaba bien suavecita y aquí está Leito comiéndose su conchita de chocolate, bien rico y bueno, vamos a comer. También pedí un taco de birria para probarlo porque no lo había probado según yo, pero vamos a ver qué tal está. No podía faltar un platillo mixteco que es también algo clásico de este lugar y bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Estaba delicioso, tienen que probarlo y si ya han venido, coméntenme qué les pareció este lugar, la comida y si probaron alguno de estos platillos mixtecos y bueno, vamos a seguir probando más comida. Algo que no había visto antes es una menela con barbacoa que la verdad estaba exquisita y pues esa se la comió Leo y le encantó, más el queso, pero pues también estaba muy rica la barbacoa y bueno, eso ha sido todo por la comida. Estuvo muy, muy, muy rico y pues espero que vengan pronto a este lugar y me digan qué les pareció a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!